El opinólogo en realidad es el portero del canal, pero como los invitados nos fallan bastante, aprovechamos su presencia para llenar el espacio. Yo digo que no es serio, pero claro, acá en este programa cada cual hace lo que quiere. Pero qué linda le quedó la escenografía. Estamos al aire en este momento, así que... ¿En serio? Y bueno, qué bacana, ya estoy acá. Media hora para aprender y divertirse. Los esperamos para compartir una nueva temporada del show de la Tía Lili.